¡Claro! ¿Y cuántos años? Va a haber muchas velitas, ¡un montón de luz! Sí, pero lo más importante es la luz de Jesús. Escuchen, chicos, escuchen esta canción. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todos, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tan sensidad, enciende una luz, en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No, no entendiste. No necesitás de una vela. Una luz se enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos, o cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. Claro, tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Y tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. Nunca. Piper, Piper, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito. Piper, 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 Piper. Piper, 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 Piper. Piper, 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 Piper ¡Suscríbete!